Hecho narantes de un nacimiento, Pelé ya reposa tranquilo en un cementerio de Santos tras haber sido despedido prácticamente con honores de jefe de estado. Más de 230.000 personas pasaron por el estadio Vila Belmiro de Santos durante las 24 horas que la capilla ardiente fue instalada en el centro del terreno de juego para que los aficionados pudieran despedirse de Pelé. La cola para entrar en el estadio superó en algunos momentos los 2 kilómetros y llegó a ser de más de 3 horas. Durante toda la noche y madrugada, el río de gente que quería despedirse personalmente de Pelé no paró. Muchas autoridades también marcaron presencia, como el presidente de la FIFA, Gian Infantino, el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el gobernador de Sao Paulo, toda la primera plantilla del Santos y muchos excompañeros de Pelé. El recién investido presidente de Brasil, Lula da Silva, también rindió homenaje y fue una de las últimas personas en acudir al velorio, antes que cerraran las puertas del estadio. Posteriormente, Pelé fue trasladado en un camión de los bomberos y seguido por miles de personas hasta el cementerio en el que fue sepultado, pasando antes por delante de la casa de su madre, Dona Celeste, que tiene 100 años de edad y que no sabe que su hijo murió. El considerado como el mejor jugador de la historia falleció el 29 de diciembre en un hospital de Sao Paulo a los 82 años de edad, víctima de un cáncer de colon. Pelé estaba ingresado en el centro sanitario desde hacía un mes y ya no respondía al tratamiento con quimioterapia. Urrey deja un legado futbolístico prácticamente inalcanzable, con tres mundiales y casi 1.300 goles marcados como jugador. Los restos mortales del rey Pelé ya descansan en paz en este cementerio de Santos, tras un funeral restringido exclusivamente para la familia. Pau Ramírez, CGT en Español, Santos, Brasil.